Claro, ¿qué significa la recaudación de la calle? ¿A qué alude específicamente? La vida pública estaba llena de calles, Tizcaras, Zamor, Rivera, Virgilio, Arana Boirí, Cádiz, todo lleno de puestos. Todos esos puestos los cobraban barras, el barrio, el frentista, y los pibes cobraban las calles del medio, y los vecinos cobraban las veredas. Toda esa plata sumándola equivalente a 3.600.000 dólares mensuales de recaudación que ellos querían retondo para caja política. Yo no sé quién cobraba esa guita, pero si habló todo eso conmigo, era uno que nos reunimos en la Ramona. Está bien. Y ahí hablamos dos reuniones y me dijo, vos no vas a querer tener un gobierno en contra. Y me dijo, mirá, ya lleva seis, siete gobiernos, la salada, y acá todo, y entonces. Y después hubo otra próxima reunión, donde yo no acepté, y por eso hicieron lo que hicieron. Claro, el pedido era que ellos querían recaudar todo lo que correspondía a puestos en la calle. Vos te opusiste, vos te opusiste, eso lo hiciste. No, yo no me opuse, yo no me opuse. Yo no podía hacer eso, porque son la gente del barrio.